bueno iba a hacer un resumen pero va a hacer un vídeo nunca he hecho pero bueno un vídeo para hacer un resumen de la temporada bueno soy Iker para los que no me conozcáis la fijo origo y coseter y nada aquí llevaba el coche 31 enero a la 1 y 10 será ya la pos finalizada la temporada aquí nada en vizcaya y nada aquí andamos con el coche con el transporte con mis amigos están ya ahí cansados como yo tengo furgoneta ni nada en el coche de transporte como mercadero de toda la vida aunque si tuviera furgoneta yo hubiera preparado eso sí enrique un saludo enrique que estás trabajando por y para el setter ahí en andalucía es una máquina por cierto y nada pues aquí acaba de llegar al coche dos becaditas pudiendo haber hecho cupo pero la tercera ha fallado venido con dos cartuchos están duras esta temporada están duras 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 o sea no se dejan ni ver supongo que será por lo de lituania beach resort que hay ahora por lo que he visto este esta temporada pues poca gente visto en el monte al principio como siempre en temporada noviembre a tope bueno a tope hay aparte que y lo voy a generar poquito enero casi ni sale nadie hoy ha salido y ha habido gente cazando supongo que habrá visto los estados y fotos que he publicado aquí la gente que me sigue aquí del coto pues hoy les ha dado por por venir a ver que en estos últimos días ha habido capturas y nada pues supongo que este año las becadas han estado muy 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 duras muy duras supongo que será por eso la de lituania beach y razón que ahora va todo el mundo para allí supongo que prefiere vamos a pagar 3000 pavos cazar 10 días matar 30 40 va quedan becadas 50 y luego salir aquí un par de domingos y cumplir con la familia simplemente es mi opinión y nada temporada muy mala entrada en noviembre muy irregular hemos tenido un tiempo aquí exagerado un calor temperaturas extremas para ser noviembre incluso diciembre entradas muy mal entrada pero bueno lo poco que ha entrado pues no se ha dado juego y muchos muchos lances pero sin poder ver las becadas o sea increíble salían ni verlas lances y lances pero bueno ya a partir de diciembre finales enero pues los perros han reinventado lo mismo que han sabido hacer las becadas pues los perros lo mismo bloquear de otras formas hacer más en trabajo en equipo pero para que poder pegar tirar algunas un poco decentes y ahora pues si enero han venido las olas frías la ola fría tenemos un poco nieve y parece ser que en la segunda jornada invernal que ha habido pues han movido pájaro que bueno que viene bien porque para luego para los censos y poder perrear creo que no lo vamos a pasar bien con los jóvenes y nada sin más de la chapa que no soy de mandar vídeos más están los streamer y los youtuber instagramer y demás con que nada suerte a los que todavía les quedan 15 días y yo ya me retiro que me poda con un canto en los dientes con la temporada que al final hemos arreglado un poco pero bueno bien los perros encantados y nada suerte para los que están en andalucía para los 7 aquí también a suerte a mi amigo el señor pasaña de ciñaki que este año vas a dar la campanada y te lo mereces con él con ese leyendo y con él nos lleva asombrando a los que hemos tenido el gusto de verles de verla y tal un perro impresionante y nada suelta los becaderos y sin más un saludo hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!